¿Cómo se puede pensar en los objetivos nuevos? Pensar en los objetivos nuevos, ordenar las ideas y eso ahora nos va a facilitar a todos nosotros también. ¿Van llegando los refuerzos? ¿Está conforme de acuerdo a los puestos que va a requerir? Yo nunca estoy conforme, porque la gente del fútbol nunca puede estar conforme, pero indudablemente se está haciendo un esfuerzo importante a la altura del mensaje que estamos dando. Se está acompañando las contrataciones con el mensaje que está dando la presidencia y su junta directiva. Hay unas aspiraciones que son reales, todavía no se ha terminado de cerrar la nómina, se están trabajando en contrataciones, pero ya hablará la dirigencia sobre eso. ¿Usted pasó una lista con nombres o más bien propuestos? No, esto es análisis día a día, esto es reflexión, reorientación, volver a analizar características de los jugadores. Esto no se trata de listado, de imposiciones, no. Esto es de inteligencia, de sentido común, de buscar lo mejor para hacerlo. Cuando las cosas inician bien, que se hacen de la forma correcta, tienen mucha posibilidad de terminar alcanzando el objetivo que se plantea. Si el discurso es acompañado de trabajo, seguramente los hechos van a hacerse efectivos. ¿Cómo se ve allá por julio-agosto? Primero vamos a trabajar, vamos a arrancar, vamos a ir haciendo los pasos a paso, hemos analizado todo, sabemos dónde venimos, dónde estamos, qué hizo falta para llegar al objetivo que se ha planteado. Estamos claros que es importantísimo el aspecto internacional y que todo el club está apuntando a eso. Gracias. 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 Gracias.